Hola amigos, ¿cómo están? Prendí el secador porque hay un poquito de bulla de afuera Bulla de música Llegaron estos zapatos Y el problema que tienen es que están muy levantados de la punta Si yo los pongo ahí Están levantados, ¿no? Así que le vamos a poner un antidiaglicante Y le vamos a arreglar el taco que está radiado Vamos a cortar Trae unas líneas, ¿eh? Esas líneas Con lo que vamos a sacar de ahí Vamos a rellenar este sector de acá Que está más gastado Ahí va la línea De la tapilla Está muy pulido El otro igual Cortamos La línea Vamos a despegar esto Para bajar la punta Ahí se van a estar Se van a fijar en lo que estoy haciendo, ¿no? Para que vayan aprendiendo Hay que calentar ahora Vamos a ponerlo en la cámara de aire Amigos, ya lo calenté Y vamos a despegarlo Y vamos a despegarlo Veo que está levantado Está levantado hacia arriba Está un poquito más caliente Hay que empezar a moverlo ahí con el destornillador Este es una goma TR Hay que tener cuidado con la herramienta Hay que tener cuidado con la herramienta Se pueden resbalar Parece que le falta un poquito más de calor Como está un poquito calientito Y el material no es tan malo Es de TR sí, pero no están blandos Suavemente lo puedo ir sacando con la taza Pero no apretándolo fuerte para que no rompa eso No le puedo aplicar solvente No le puedo aplicar solvente Porque ahí se parte Trato de hacerlo así Tienes que pegar lo más que se pueda La única manera de sacarlo Si no se lo tiras con aire caliente El material está muy pegado Miren El material está muy pegado Hasta ahí lo vamos a despegar Ahora tenemos que separar las piezas Que están acá Este es el forro Lo separamos para que lo peguemos bien Todo lo que está suelto hay que despegar Como esto está levantado hacia arriba Ahora Vamos a cortar un poco Más o menos eso Cortamos Con esto mismo Marcamos la punta La terminación Esto es para todos los zapatos que se levantan de la punta Esto es para todos los zapatos que se levantan de la punta Hacer un recorte Hacer un recorte Hacer un recorte Ahora revisamos atrás Que esté La plantilla en su lugar Nos toca recortar la plantilla Hay que pegar las piezas de adentro Todo lo que se soltó Este es el forro Este es el forro Hay unos desgastes que tiene el forro Y hay que pasarle A hacerle costura Porque los hilos ya están cortados Solamente a esta pieza la aplicamos pegamento De ahí dejamos caer el forro Y lo pegamos Que se adhiera solo Que se adhiera solo Vamos a reforzar esta costura Que está con el forro pelado ahí Se tiene que ver el cortador ahí Entonces cosemos Lo pegamos Y terminamos Ahora tenemos que pegar la plantilla Para el pegado vamos a usar una horma La horma que puse No es de la medida del zapato Pero eso tiene solución Primero vamos a pegar Lo que es la plantilla con el cuervo Vamos a pegar eso El cuervo El corte Desde aquí la horma Hay que pegarlo sin la horma Para poder no hacer tanta fuerza Que el cuervo está muy delicadito Entonces lo ordenamos En las posiciones que Más o menos venía antes Así ven Y probamos con la suela A la suela no le vamos a cortar nada Porque esto tiene como una curva Así ven Lo importante Es que ya no está hacia arriba Ya Después la vamos a pegar Y la vamos a estirar así Con una herramienta Pero tiene que estar con la horma Ahí está Corregida la pieza Voy a martillarla Voy a quitar la pata de fierro Aquí ya tenemos pegado el corte Como la horma no alcanza Ahora El largo del zapato Hacemos un relleno con papel nox Lo ponemos adentro Hacia la punta Y colocamos esta horma Y colocamos esta horma Que es una chica Solamente para Ordenar el zapato Y ahora vamos a pegar Esta suela es de TR La despegamos nosotros Quedan restos de pegamento Anteriores Y eso es bueno Eso es bueno que queda ahí Para que se pueda adherir mejor esto Como está el pegamento Adherido Vamos a pegar con pvc no más Con pvc Aplicamos pvc Primero al cuero Al ultimo a la suela Porque donde la tengo dobla Se puede partir con el pegamento Para que no les pase eso Hay que esparcirla bien Ahora le aplicamos a la suela No empiecen por acá atrás Porque ahí se les va a partir la suela Adelante primero Al ultimo la parte que esta doblada Al ultimo la parte que esta doblada Al ultimo la parte que esta doblada Vamos a pegar El aire caliente se aplica ahí En el tambor Ahí esta el tambor Y ahí lo dejamos un par de minutos Me estoy dando el ultimo golpe de color Vamos a pegar Vamos a pegar Hay que estirar la suela Al borde de la orilla esa Que quede Que quede Justo ahí En otro lado Cuando esta se calienta esta blanda Cuando esta se calienta esta blanda Y ya juntamos la pieza Ahora que ya tenemos corregidas las partes de adentro Ya no esta tan parado Esta mas planito Se ve Ya no esta levantado Entonces tenemos que marcar La Las medias suelas de goma Aquí tengo una La hacemos llegar a la punta Y a donde va a llegar A la parte de atras Cuando tengamos todo fijado Y probado o no Vamos a marcar Donde llega A la parte de atras Lo que ustedes cuando la quieran poner Ya van a estar las marcas a los lados Y van a pegar bien Vean Y pegan derecho Porque si lo pegan muy acá Les va a faltar algo más adelante Entonces ustedes siempre hagan marcas Donde tienen que llegar con la pieza Para empezar a pegar Desde ahí para arriba Y el taco Hay que hacer un recorte Al otro recorte Un pedazo Lo demás le va a pasar la lija Tiene una válvula ahí Que no podemos tocarla Así que es poquito lo que vamos a sacar Y con este poquito vamos a arreglarla Para enderezar el taco del Semato de goma de guerra Con los pedacitos Con los pedacitos que sacamos Ya los corté Va a ir uno ahí Después va a ir el otro No sé si Se le ha necesario otro más Ahí hay que ir viendo Porque uno lo va Lo va pegando Y lo va corrigiendo Tenemos que aplicarle PVC Y después el pegamento amarillo Y después el pegamento amarillo Así se va asiento Que se seque un poquito Y le aplicamos el pegamento amarillo Después que hayan aplicado el PVC Que se haya oreado uno Un poquito Aplicamos pegamento amarillo De esta pieza también Ahora le aplicamos calor Y lo pegamos Ahora le aplicamos calor Ahora le aplicamos calor Ahora le aplicamos calor Ahora le aplicamos calor Y lo pegamos Ahora le aplicamos Aquí lo pegamos Ahí vamos nivelando el taco Porque esta gastado entonces con la misma pieza que sacamos a lo mejor no necesita otra vamos a ver con una sola con una sola va a ser suficiente cuando lijemos la lija que gaste hacia allá que gaste hacia allá si gaste acá lo va a sacar el raspado de la lija lo va a sacar siempre al lado contrario para allá y para allá raspamos esto es pequeñito lo puedo raspar en mi motor que tengo acá ahí ya está raspado y ya está enderezado el taco aplicamos PVC después que se seque esto aplicamos el pegamento amarillo una mano de PVC y después viene el pegamento amarillo a toda la superficie esto es para pegar el TR ahí ya le apliqué la superficie de PVC vamos a secarlo este es el otro le puse una pero va a tener que llevar otra este me ha gastado el segundo aplicamos PVC y luego viene el pegamento amarillo ese es el golpe PVC aplicamos pegamento amarillo ahí ya está el partido del pegamento vamos a secarlo estas son las suelas que va a llevar de goma se le raspa el brillo que tiene y ahí ya se puede aplicar pegamento el mismo ya se secó y ahora viene pegado esa es la suela y ya se pierda y él es lagart y ahora viene el hesito está listo los zapatos cambio de planta la media planta eso una entidad lizante ya les enseño cómo se hace hasta el próximo vídeo amigos